Música Queridos catequistas de la diócesis de Río Gallegos Queridos catequistas de toda la provincia de Santa Cruz y de la provincia de Tierra del Fuego ¡Feliz día! Y junto con este feliz día quiero invitarlos especialmente a la misa que vamos a compartir y celebrar juntos hoy a las 19 horas por nuestras redes sociales Estoy acompañando este saludo con este cuadro que seguramente algunos ya conozcan porque es la portada de nuestra Carta Pastoral Se llama La Ternura Quisiera invitarlos especialmente a ser testigos de la ternura de Dios Estamos viviendo momentos muy difíciles Momentos muy duros, muy tristes y entonces ustedes como catequistas tienen el mejor tesoro La buena noticia de Jesús Transmitan con ternura Transmitan con gestos concretos Esa hermosa buena noticia Que Dios nos ama Que Dios es misericordioso Y que Dios nos perdona siempre Y que camina a nuestro lado Y nos da su abrazo Como el de este cuadro Los espero Hoy a las 19 horas Vamos a compartir juntos la Eucaristía Y muy feliz día de nuevo ¡Chau!